¡Gloria a Dios! 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 Nos vamos a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy Evangelio de Juan Evangelio de Juan capítulo 3 Nuestra lectura comienza a partir del versículo 30 Terminamos el capítulo 3 de Juan Y luego comenzamos el estudio del capítulo 4 del mismo Evangelio de Juan Hasta el versículo 14 Para eso tenemos a nuestro hermano Lester Noriega El encargado de traer la lectura de la palabra del Señor Así que le invito, busque su Biblia Porque recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo Libro tras libro, escudriñaremos la palabra del Señor Adelante Lester Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Es necesario que Él crezca Pero que yo mengüe El que de arriba viene es sobre todos El que es de la tierra es terrenal Y cosas terrenales habla El que viene del cielo es sobre todos Y lo que vio y oyó esto testifica Y nadie recibe su testimonio El que recibe su testimonio Este atestigua que Dios es veraz Porque el que Dios envió La palabra de Dios habla Pues Dios no da el Espíritu por medida El Padre ama al Hijo Y todas las cosas ha entregado en su mano El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre Él Padre nuestro que estás en el cielo Te damos gracias Hemos leído tu palabra Háblanos en esta mañana En la primera enseñanza En la voz de nuestro Pastor Jaime Van Puerta Y de los pastores y hermanos que nos acompañan En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Oigan esto en el nombre del Señor Estamos hablando acerca de Jesucristo El amigo del esposo El amigo del esposo se alegra De que la esposa está con Él Hoy vamos a hablar acerca de la mujer samaritana Estamos terminando mis amados hermanos El capítulo 3 del Evangelio según San Juan Y el versículo 30 dice Dígalo conmigo Es necesario que Él crezca Es necesario que Él crezca Pero que yo mengue Pero que yo mengue A Él le conviene crecer A Él le conviene crecer Y a mí Y a mí Me conviene menguar Me conviene menguar Jesucristo dijo Si yo fuere levantado de la tierra A todos atraeré A mí mismo No hay cosa más fea Que un hombre o una mujer Que siempre está hablando De yo A mí Para mí Todo para mí Si queda algo Me lo echan a mí también Un poquito más después Cuando se me baja la panza No puede ser así Yo hice Yo dije Yo vine Yo puse Por favor La palabra que más se utiliza En todos los idiomas Es yo 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 Y el yo Yo es un juego Infantil El yo Yo Para arriba y para abajo No funciona El yo Yo No hay cosa más Desagradable y chocante Que una persona En sí mismo Que solamente piensa En yo En mí Lo mío Lo mío No puede ser Juan el Bautista Dijo A Él le conviene crecer Y a mí me conviene Venguar Cuando levantamos A Jesucristo Cuando nos olvidamos De nosotros Cuando le damos La gloria Al Padre Él se encarga De traer Las multitudes Él trae Los guerreros De oración Para que llenen El cielito Que lindo Se ve el cielito Hoy Con ese poco De gente uniformada Parecen ángeles Del cielo Que Dios Les bendiga Guerreros De oración Que Dios Les bendiga Diga conmigo Mis amados hermanos Versículo 31 El que de arriba Viene El que de arriba Viene Es Sobre todo Es sobre todo El que es De la tierra El que es de la tierra Es terrenal Es terrenal Y cosas terrenales Habla Y cosas terrenales Habla De que hablan Los borrachos De la guardiente De que hablan Los drogadictos De la droga De que hablan Los comerciantes Los deportistas Los militares De la milicia El que viene de arriba Es sobre todo Ese está Sobre los militares Sobre los comerciantes Sobre los médicos Sobre los abogados El que viene de arriba Se llama Jesucristo Ese es el que va a venir De arriba A recoger A los creyentes Así como entraron Los creyentes En el barco De Noé Así los creyentes Entraremos A la patria Celestial Celestial Donde hoy está El padre El hijo El espíritu santo Allí están los ángeles Están los redimidos Jesucristo Le dijo A un tremendo Malandro Que creyó En él En la cruz Del calvario Le dijo De cierto De cierto Te digo Que hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso El que viene de arriba Es sobre todo Oiga bien El que viene de arriba Es sobre todo Amiga a mí Y lo que vio Y oyó Lo que vio Allá arriba Lo que oyó Allá arriba De esto Testifica Y dice aquí Que nadie recibe Su testimonio ¿Quién es nadie? Nadie son los incrédulos Nadie son los Juzladores Nadie son los Pecadores Nosotros no somos Nadie Nosotros somos Los hijos De Dios Nosotros Si oímos La palabra de Dios La Biblia dice Que el que es de Dios La palabra de Dios Oye El que no es de Dios No la oye Nosotros si oímos La palabra De Dios Versículo 33 Hermano Henry Como dice el 33 El que recibe su testimonio El que recibe su testimonio Este asestigua Que Dios Es veraz ¿Por qué? Porque Dios No da su espíritu Por medida Diga conmigo Porque el Porque el que Dios Envió Porque el que Dios Envió Las palabras De Dios Habla Las palabras De Dios Habla Pues Dios Pues Dios No da su espíritu No da su espíritu Por medida Por medida Dios no tiene un gotero Para darle a usted Tres goticas Del Espíritu Santo No El Señor Nos inunda Nos llena Por dentro Y por fuera Cuando usted Se afloja En las manos Del Señor Mire Es como cuando Se zumba El sapo En el agua ¡Wa! ¿Qué más quiere el sapo Que vivir dentro del agua? Cuando usted Se rinde En las manos Del Señor Usted comienza A disfrutar La nueva vida Aquellas preocupaciones Que me pueden secuestrar Que me van a hacer esto Que me van a echar brujería Todo eso queda En el basurero Del olvido El que está en Cristo Es una nueva criatura El que está en Cristo Vive con la mente En positivo El que está en Cristo Piensa en el cielo Se deleita En la palabra De Dios Por donde quiera Que va Es contando Las maravillas De Dios Anoche Estábamos viendo Amados hermanos El resumen De la gira Venezolana Cristo sana La gente Levantándose De las sillas De ruedas Catorce Paralíticos Dejaron Las sillas De ruedas Vacías Hermano Eso es algo Muy grande Aquí viene el médico Y nos da consejos Médicos Pero mire Por muy médico Que sea Él no puede Sanar a catorce Paralíticos De un solo tiro No hombre Mire Eso es mucha La inyección Que llevan Por aquí Por detrás Esos son Inyecciones 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 Y como te sientes Un poquito mejor Y como te sientes Un poquito mejor Un día viene Y un poquito mejor Está tieso Se murió Y que le pasó No se murió Pero que pasó Si estaba un poquito mejor Un poquito mejor Yo te aviso Hermano Pero cuando Cristo sana Sana de verdad Yo dije Que vamos a hacer Una oración Por la abuela Para que el Señor Le ponga la barriga Flojita Flojita Ya se le aflojó La barriga a la abuela Amén Levanten la mano Digan conmigo Gracias Padre Gracias Padre Porque tú Porque tú No nos das el espíritu Por medida No nos das el espíritu Por medida Toque de queda Toque de queda A ese estreñimiento A ese estreñimiento Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Le aflojamos Le aflojamos La barriga La barriga A la abuela A la abuela De aquí en adelante De aquí en adelante Será como una vaca Será como una vaca Flojita Flojita La aflojó el Señor La aflojó el Señor Bien 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 Que el Señor les continúe bendiciendo La verdad es que Tenemos en esta mañana Unas citas Muy especiales Estamos hablando Del que viene De arriba Sobre todas las cosas Me corresponde El verso 35 y 36 Dice que el Padre Ama al Hijo Y todas las cosas Ha entregado En su mano La verdad es que Muchos siervos De Dios Fieles Se conducieron Acá en la tierra Un Elías Un Eliseo Moisés Miren muchos profetas Mayores Menores Hombres de Dios Se conducieron fieles Acá en la tierra Pero el Señor No les ha entregado A ellos Toda la potestad Que le entregó A Jesucristo Dice que el Padre Ama al Hijo Y todas las cosas La ha entregado En sus manos Aunque todas esas personas Se conducieron fieles Acá en la tierra Solamente en Jesucristo Se le dio la potestad De la redención Del hombre El viene de arriba Dio testimonio Acá en la tierra De las cosas Que están en el cielo Habló a los hombres Y el Señor Nuestro Padre Celestial Les entregó Toda la autoridad En sus manos Por eso dicen En el libro De Filipenses Capítulo 2 Del verso 6 En adelante Dice el cual Siendo en forma de Dios No escatimó ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante A los hombres Está hablando Del Hijo de Dios Aunque Jesucristo Era Dios Él no se agarró allí No se quedó en el cielo Sino que tomó forma de hombre ¿Para qué? Para crear un plan Diseñar un plan Para salvarnos a nosotros Dice el versículo 8 Y estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual también Dios le exaltó Hasta los sumos Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre Del Señor El Señor Jesucristo Se doble toda rodilla Que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra De manera que en el Señor Jesucristo se le ha dado Toda la potestad Él llena todo Y en todo lugar Porque el Señor Jesucristo le ha entregado Eso en sus manos Ahora nosotros conocemos En el libro de Romano Que nosotros también somos Herederos de las promesas De Dios Y que somos coherederos También con Jesucristo Y si el Señor Le entregó todas las cosas En la mano A el Señor Jesucristo También nos las ha entregado A nosotros Lo único que tenemos Es que pedir Pedir Si pedimos los satélites El Señor nos responde Con satélites Si le pedimos a Él Creyendo Vamos a recibir Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tantos años Oramos por la radio El Señor nos entregó La radio Ya el Señor Nos ha entregado Juntamente también La televisora Pero viene el Combo completo Ahora vienen los satélites Los estamos esperando Con unos ánimos enormes Porque queremos predicarle A toda la tierra Queremos predicarle A todo el mundo Ya lo estamos haciendo Por el internet Pero ahora el Señor Nos ha abierto la puerta Y cuando el Señor Abre puerta Nadie la puede cerrar Ahora vamos a disfrutar De lo que el Señor Ha entregado En nuestras manos Así como se le entregó Al Señor Jesucristo El verso 36 dice El que cree en el Hijo Tiene la vida eterna Pero el que rehúsa A creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Hay dos caminos Que usted y yo Tenemos que decidir El camino de la vida eterna Que es Jesucristo O el camino Hacia la perdición Hacia la muerte Que está acompañado Con el diablo Y sus demonios En el infierno En nosotros Está la decisión Si creemos Que el Señor Jesucristo Es el Hijo de Dios Que murió en la cruz Del Calvario Para limpiarnos De nuestros pecados Tendremos una vida feliz Estaremos gozándonos En el reino de los cielos En la patria celestial Pero el que rehúsa A creer No solamente es condenado Sino que la ira De Dios Está sobre él Mire esto es algo Que no es muy popular La gente Conoce mucho Del amor de Dios Y cree en el amor De Dios Pero también está La otra cara De la moneda Que es la ira Y nosotros Como predicadores Tenemos esta obligación De decirle a la gente Que así como Dios Es amor También es fuego consumidor Porque para que es la gracia Si no hay pecado Pero donde está el pecado Sobreabunda la gracia de Dios Es necesario Que usted Que me está viendo Por televisión Me está escuchando Por radio Se arrepienta Se arrepienta De su mal camino Salga de la drogadicción Salga de la borrachera Salga del homosexualismo Arrepiéntase Conviértase a Jesucristo Y él le va a limpiar De todos sus pecados Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Estamos contentos Comenzamos el capítulo 4 Del Evangelio Según San Juan Ya decía nuestro pastor Que es una de las historias Que más le gusta Predicar Como es Jesús Y la mujer samaritana Comenzando pues Con el versículo 4 Dice Cuando pues El Señor entendió Vamos a detener Un momentico allí Para decir Que Jesús entiende Todas las cosas Él hizo todo el universo Y él entiende La necesidad Que pueda tener Cada persona En este instante El Espíritu Santo No quiere entender Que él no permanece Indiferente A la necesidad Que usted está viviendo Que si usted piensa Que ha sido olvidado Que fue tirado A este mundo Y ese Dios Maravilloso Y precioso Lo olvidó Dice que Jesús El Señor Entendió El Señor Entiende Todas las cosas Que no suceden Si te sientes solo Si te sientes agobiado Por deuda Sientes problemas En el lugar El Señor El Señor entiende Todas estas situaciones Y él quiere ayudarte En esta mañana Entiende tanto El Señor Que ha puesto A tu disposición La radio Ha puesto A disposición tuya La televisión Y a este grupo De pastores Para que tú A través de la Escritura Entiendas Que él está interesado En ti Como también Lo ha estado Interesado en nosotros Y sigue Interesado en nosotros Porque él Entiende todas las cosas Por eso Que cuando el Señor Entendió Que los fariseos Habían oído decir Que habían oído decir Que Jesús hace Y bautiza Más discípulos Que Juan Veamos esta Esta condición De esta vida Que estaba viviendo El Señor Para dejarnos Una gran enseñanza Jesús oyó Los comentarios Que ya los Los fariseos Habían oído ¿Cuál era el comentario Que andaba de boca En boca Entre los fariseos? Mira, mira La gente ya no va A donde está Juan el Bautista La gente ya no va A donde está El hombre Que se viste De piel de camello Ahora la gente Andan detrás De Jesús Y no solamente Andan detrás De Jesús Porque él Hace y bautiza Más que Juan Y empiezan Las comparaciones Las comparaciones No son buenas En ninguna De la manera Ni son buenas En el hogar Ni son buenas En el ministerio Cada uno Cada uno de nosotros Tiene una función Específica Que cumplir Hay unos predicadores Que predican Con un estilo Hay otros Que lo hacen De diferentes Maneras Nosotros no podemos Estar allí Cuadrándolos Como si esto Fuera un cuadrilátero Todos pertenecemos Al cuerpo De Jesucristo Cuando Jesús Entendió Que los fariseos Estaban haciendo Estos comentarios Y esa es una situación De nosotros A veces tenemos Que oír Hasta los que son Enemigos de nosotros Porque Jesucristo Dijo que si estos Callaran Las piedras hablarían Nosotros tenemos Que tener el oído Atento Nosotros somos Llamados a mantener La comunión La Biblia dice Mira cuan bueno Y cuan delicioso Es los hermanos Juntos en armonía Cuando Abraham Discutió con los Abraham le dijo Ven acá Sobrino mío Soy tu tío Y puedo hacer Cualquier cosa Así que vete a este lugar Y vete tú Que yo me quedo aquí No Dice la Biblia Que Abraham le dijo Decide tú Quieres irte a la izquierda Yo me voy a la derecha Te vas al monte Yo me quedo aquí Eso se llama comunión Entender todas las cosas Jesús entendió Que el trabajo de Juan Estaba a punto de finalizar Pero Jesús no quería Crear conflictos Él se llama El príncipe de paz Yo he venido Para que tengan paz Y la tengan abundancia En el lugar El Señor quiere Que tengamos paz En el trabajo El Señor quiere Que tengamos paz Y lo más importante Él quiere que usted Tenga paz Para con el Padre Él vino de arriba Para que nosotros Los que somos terrenales Podamos tener comunión Con el que está arriba Para eso Es la función De Jesucristo Se lo dijo A Nicodemo También se lo va a decir A la mujer samaritana También nos lo dice A nosotros Él quiere que nosotros Tengamos paz Para con él Como dijo El apóstol Pablo Lo predicando Calzado los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Volver a la paz Con Dios Que hizo Jesús Cuando yo Lo que decían Los fariseos Se puso Jesús Sacó el pecho Si es verdad Yo soy el No, no Todo a su tiempo Todo tiene su tiempo El versículo 2 Nos aclara Dice que aunque Jesús No bautizaba Sino los discípulos Es que estos fariseos Le dan a la lengua Oyeron una cosa Y pusieron otra Ellos no habían visto A Jesús bautizando Sino solamente A sus discípulos ¿Qué hizo Jesús? Dice el versículo 3 Del capítulo 4 Salió de Judea Y se fue otra vez A Galilea Porque hay suficiente terreno Porque si alguien Está aquí predicando Usted no se ponga A pelear con él Él no quiere Vayamos más adelante Jesucristo Nuestro Señor Dice No habréis de terminar De recorrer Todas las ciudades De la tierra Ante a que aparezca La señal Del Hijo del Hombre Así que nosotros Estamos aquí Estamos allá Uno están Individualmente Otro a través De la radio Otro a través De la televisión Otro a través Del satélite Sea por A O sea por B Estamos predicando El poderoso mensaje Del evangelio De Jesucristo Lo predica En la mano puerta Lo predica El este Lo predica El celito Lo predico yo Lo predica La suegra Lo predica La gente De Bolívar Todos tenemos Que predicar Pero en paz Jesús no quiere Conflicto Se fue de Judea Allá A Galilea Y dice el versículo 4 Y le era necesario Y le era necesario Pasar Pasar Por Samaria Samaria Una ciudad Que no tenía Contacto Con el Señor Pero Jesús Va a pasar Por Samaria Porque el viene Que usted tenga Paz para con Dios Para esa es la función De Jesucristo Que todos nos queramos Unos con otros De tal manera Que la política divide El deporte divide Pero Cristo une Une a la suegra Con el que El que se llevó Su hija Une al hijo Con el padre Une a la mujer Nos une a todos Él es el príncipe De paz Jesucristo Nuestro Señor ¿Quieres tener paz? Hoy es el día Aceptable De venir a Cristo Y tener Verdadera paz En los brazos Del Señor Yo te bendiga Ok vamos a disponernos Ahora a escuchar La conclusión De este matutino Voy a invitarle A que usted tome Su Biblia Y la abra En el libro De Filipenses Capítulo 1 Libro de Filipenses Capítulo 1 Vamos a estar Estudiando El verso 16 Y 17 Tenemos A nuestro hermano Jefferson Con la lectura Y en la predicación Nuestro hermano Jaime Vans Puerta Fundador y director Internacional De la obra evangélica Luz del mundo Adelante hermano Jefferson Vemos de la siguiente manera Dice Los unos Anuncian a Cristo Por contención No sinceramente Pensando añadir Aflicción A mis prisiones Pero los otros Por amor Sabiendo que estoy Puesto para la defensa Del evangelio Oremos Padre de la gloria En el nombre de Jesús Gracias por la conclusión De este matutino Glorifícate de una manera Poderosa y especial Utiliza a nuestro hermano Puerta Padre En la conclusión De este día En el nombre de Jesús Y nosotros decimos Amén Estamos hablando Del tema Para mí El vivir es Cristo Ese es el título De la lección El apóstol Pablo El apóstol Pablo Vivía para Dios Todo su pensamiento Estaba cifrado En la eternidad Vivir con el Señor Para siempre En el versículo 16 Él Él hace un análisis Dice Los unos Predican a Cristo Por contención Oiga Amados hermanos Que predican el evangelio Por esto O por aquello Pero nosotros Debemos anunciar A Cristo Por amor No esperando Recompensa No tiene que ser Un evangelio Peleando con toda la gente No puede ser así La Biblia dice Que el fruto de justicia Se siembra en paz Para los que hacen La paz Si usted va a predicar El evangelio Insultando a los vecinos Usted no va a tener Buen resultado Usted va a conseguir Que los vecinos Se amotinen Contra usted Porque usted Los está irrespetando Usted los está insultando El evangelio Son buenas Nuevas De salvación El evangelio Es algo Amados hermanos Que atrae El evangelio No es un repelente No es un mapurite Que espanta a la gente No El evangelio Es luz El evangelio Es amor El evangelio Es poder El evangelio Es sabiduría El evangelio Es ciencia El evangelio Es discernimiento El evangelio Es amor Es gozo Es paz Los frutos Del espíritu Están concentrados En el evangelio De Jesucristo Un amor tan grande Que va más allá De los familiares Más allá De los amigos Más allá De los conocidos Envuelve aún A los enemigos El ejemplo De Jesucristo En la cruz Del calvario El mejor mensaje De Jesucristo Fue clavado Fue clavado En el madero Coronado Con espina Bañado Con su propia Sangre Murió Perdonándonos A nosotros Los pecadores Perdónalos Padre Porque no Saben Lo que hacen Él sabía Que esa turba Enardecida Que se burlaba De él Que decían Si eres hijo De Dios Por qué no te salvas A ti mismo Si eres hijo De Dios Por qué no bajas De la cruz Esa gente Amados hermanos No sabían Lo que estaban Diciendo Él tiene Poder Mire Con una sola Palabra De él Podía convertir El planeta En una ceniza Él tiene Poder No es que tenía Tiene Poder Pero Por amor Se entregó El Salvador El apóstol Pablo Sabía Por el Espíritu Santo Que algunos Andaban Predicando Pero no Por amor No por Compasión Sino que Estaban Predicando Con el fin De añadir Más Aflicción A su Sufrimiento Él estaba Prisionero Por causa Del Evangelio Bienaventurados Los que sufren Por causa Del Señor No por Meterse En la vida Ajena No por Andar Haciendo Cosas Indebidas Bienaventurados Los que Padecen Persecución Por causa De la Justicia Jesucristo Dijo Bienaventurados Hoy Cuando por Mi causa Os Vitupere Os Persigan Digan Toda clase De mal Contra Vosotros Mintiendo Alegraos Y Gozaos Porque Vuestro Galardón Es Grande En los Cielos Porque Así Persiguieron A los Profetas Que Fueron Antes De Vosotros Pero Hay De Vosotros Cuando Toda La Gente Hable Bien De Ustedes Hay De Vosotros Porque Así Hacían Vuestros Padres Con Los Falsos Profetas Si Usted Es Perseguido Es Aborrecido Por Causa Del Señor No Se Amilane No Se Sienta Triste No Piense Que Debe Retroceder Voy A Colgar Los Guantes ¿Cuáles Guantes Va A Colgar Ahora Es Cuando Tiene Que Ponerse Las Botas Para Seguir Adelante Porque Esos Sufrimientos Esas Persecuciones Esas Murmuraciones Esas Difamaciones Esas Calumnias Son Tu Galardón Eso Es Lo Que Te Identifica Como Verdadero Hijo De Dios ¿No Persiguieron A Daniel? Si Hasta El Foso De Los Leones Lo Echaron Pero Él No Estaba Desesperado Ni Pensando Tremenda Cosa Que Hice Con Este Asunto Mire Me Han Echado Con Los Animales No Dios Lo Tenía Allí Para Un Testimonio Lo Más Grande De Daniel No Es Su Profecía Ni El Libro De Daniel Sino Haber Pasado Una Noche En Medio De Los Leones Y Dios Demostrando Su Poder Envió Su Ángel Le Tapó La Boca Salió De Allí Victorioso Se Acabaron Los Enemigos Todos Sus Enemigos Fueron Consumidos Se Los Comieron Los Leones Y A Daniel No Se Lo Comieron ¿Por qué? Porque Dios Hace Diferencia Entre El Justo Y El Malvado Pablo Estaba Prisionero Y Sabía Que Andaban Algunos Por Allí Predicando Pero No Para Que Se Salvaran Las Almas Sino Para Que A Él Lo Condenaran Para Que La Pena Fue La Más Grande Predicaban Como Algunas Personas Que Andan Con Un Maletín Por Allí Tocando Las Puertas Pero No Están Presentando El Evangelio De Jesucristo Cuántas Personas Inventan Sus Falsas Diga Conmigo Los Unos Predican Por Amor Los Unos Predican Por Amor Sabiendo Que Estoy Puesto Para Defensa Del Evangelio Aunque Algunos Predican Por Contienda Otros Predicamos Por Amor Amor Al Señor Amor A Las Almas Amor Amados Hermanos A La Palabra Del Señor Él Nos Dio La Orden Y Por Todo El Mundo Y Predicate El Evangelio A Toda Criatura El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Mas El Que No Creyere Será Condenado Predicamos Por Amor Para Que Las Almas Vengan A Los Pies De Jesucristo Sabe Lo Que Hacemos Al Final De Estos Matutinos Los Entregamos A Todos A Todos Los Entregamos Al Señor Si hay Un Millón De Personas Que Nos Están Oyendo Entregamos A Un Millón Y Una Persona Esa Persona Es Su Servidor El El Está Predicando No Queremos Que Nadie Se Pierda Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Mi Pregunta Es Esta Está Predicando Usted La Palabra Del Señor Por Amor Pues Que Dios Le Bendiga Nos Veremos En La Patria Celestial Si No Tengo El Privilegio De Encontrarme Con Usted Desde Lado De La Eternidad Me Voy Con La Esperanza De Encontrarnos En El Reino De Los Cielos Estás De Acuerdo Cielito Amén Gloria al Señor Continuamos Con Esta Maravillosa Enseñanza El Versículo 12 Dice De La Manera Siguiente Quiero Que Sepay Hermano Que Las Cosas Que Me Han Sucedido Han Redundado Más Bien Para El Progreso Del Evangelio Gloria al Señor Acá El Apóstol Pablo Está Enviando Esta Carta A Los Hermanos De Filipo Él Estaba Encarcelado Y Desde Allí Él Envió Esa Carta Dándole Palabra De Ánimo A Ellos Que Que Él Estaba Allí En La Cárcel Y Había Sido Necesario Que Él Estuviese Allí En Ese Lugar ¿Por qué? Porque Allí Él Tenía La Oportunidad De Predicar La Palabra De Dios Vemos Que Cuando El Apóstol Pablo Iba Para Damasco Iba A Remeter Contra Los Cristianos Ahí Se Le Apareció El Señor Y Le Dijo Saulo Saulo ¿Por qué Me Persigues? Desde Ese Momento Que El Señor Jesucristo Entró En Su Corazón Él Comenzó A Predicar El Evangelio Por Amor Por Obediencia A Aquel Que Se Le Había Parecido Y Le Había Dado Un Bandato De Que Él Tenía Que Predicar El Evangelio Y Que En Esa Predicación Iba A Sufrir Pero Él Estaba Haciendo Todo Esto Por Que Era Necesario Que 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 Padeciese Esto Como Cristiano Porque Aún En Las Adversidades Es Donde Nosotros Aún Maduramos Más En Los Caminos Del Señor Porque Aún En Los Momentos Difíciles Es Que Ahí Nosotros El Señor Nos Prueba Para Ver Si De Verdad Nosotros Le Servimos A Él Porque Es Muy Bonito Servirle A Dios Cuando Lo Tenemos Todo Pero Cuando Pasan Estos Momentos Difíciles Ahí Es Que Dios Nos Prueba Y Tenemos Que Decir Así Como El Apóstol Pablo Para Mí El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Porque Porque En Cristo Somos Más Que Vencedores Tu Hermano Que A lo Mejor Has Pensado Hoy Regresar Porque Tienes Alguna Dificultad Algún Problema Así Como El Señor Jesucristo Le Dio La Victoria Al Apóstol Pablo Y A Todos Estos Hombres Que Habla La Palabra De Dios De Que A Pesar De Que Tuvieron Problemas Y Dificultades Permanecieron Y Cristo Le Dio La Victoria Así También Te Dificultades Le Dificultades Le Dificultades Le Bendiga el Señor nos guarde Amén A mí me toca El versículo 13 Dice De tal manera Que mis prisiones Se han hecho patentes En Cristo En todo el pretorio Y a todos los demás ¿Verdad? Aquí nos dice Que Pedro Hablándole A los Efesios Recordándole De la manera En cual Estaban Predicando Que Para él Estando Prisionero En la palabra En Hechos 28 30 Dice ahí Que Pedro Pablo Estuvo Preso Dos años En una casa Alquilada Y a todos Los atendía Pero él Sufría ¿Verdad? Por causa De que El Evangelio No era Predicado Como Dios Quería que se Predicara Con amor ¿Verdad? Con amor Y con misericordia Porque Cristo Es bondad Es justicia ¿Verdad? Y entonces Debemos predicar El Evangelio Por amor Por amor Estamos aquí Predicándole al mundo A todos los que están oyendo Los televidentes Por amor Se ha creado Se ha creado Se ha creado este matutino Hermoso Dios es tan Maravilloso Por tal manera Que ha amado A la creación Al mundo Que ha puesto Estos matutinos Para que cada día Estemos Recibiendo enseñanza De la manera Como conducirnos En nuestros días En esta tierra ¿Verdad? Por amor Se predica Esta palabra Por amor Nosotros En obediencia A Dios Y a Jesucristo Venimos a este lugar A predicarle Que Jesucristo Cambia Que Jesucristo Transforma Que Él sana Que Él salva Verdaderamente Él es un Dios Maravilloso Y extraordinario Que dio a su único Hijo ¿Verdad? Nosotros No somos capaces De dar un Hijo Pero Él Si dio a su único Hijo Y por ese amor Tan maravilloso Que dio en la cruz De enviar a su único Hijo Por todos nosotros Para que nosotros Seamos salvos Para venir a buscar Lo que se había perdido Nosotros estábamos Perdidos en el pecado En la ignorancia De nuestro vivir De mal vivir Y por eso es que hoy Predicamos Este Evangelio Por amor No porque nos paguen Porque aquí No estamos recibiendo Ningún pago Ninguno debemos Predicar el Evangelio Porque vamos a recibir Una ofrenda O porque vamos a recibir Un pago Debemos recibirlo Por amor A las almas Que faltan Porque ellos Están esperando La manifestación De los hijos de Dios Dios les bendiga Y Dios les guarde Y Dios les bendiga Y Dios les bendiga Y Dios les bendiga No se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a hacer negocio a la tierra, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Dios demostró su amor para con nosotros los pecadores. Y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor tan grande que Él nos demostró. No era palabra, fue su propia vida que Él entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Hemos llegado al final de este segmento. Y ahora nos toca entregarlos a todos en las manos del Señor. Yo también con ustedes. Usted ha oído la palabra que Jesucristo vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los demonios creen, el diablo cree y tiemblan delante del Señor, pero no confiesan a Jesucristo con su boca como su Salvador personal. Nosotros en este momento con ustedes vamos a confesar a Jesucristo. Avientense la mano sobre el corazón, incline su cabeza conmigo y oremos al Señor. Esta es la oración de arrepentimiento para recibir a Jesús en nuestros corazones. La Biblia dice que Él está tocando en la puerta de cada corazón. Él está llamando, Él quiere entrar para salvar tu alma, para lavar tus pecados con su propia sangre. Ahora diga conmigo y dígalo fuerte, diga Dios mío, más fuerte Dios mío. Dios mío, en este momento, humilde como un niño, yo vengo a ti Señor, a pedirte el perdón de todos mis pecados. Yo confieso con mi boca que soy pecador. Señor Jesús, he desobedecido a tu palabra, he hecho lo malo, no he honrado a mis padres, por eso arrepentido, te pido perdón. Señor Jesús, tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Era yo quien debía morir, tú ocupaste mi lugar, lavaron tus manos, lavaron tus pies, traspasado en tu costado, te coronaron con espinas, fallado con tu propia sangre. Moriste perdonando, perdónalos padres, porque no saben lo que hacen. Hoy recibo tu perdón, te recibo a ti como a mi Salvador. Señor Jesús, tú resucitaste al tercer día, subiste a los cielos, estás preparando un lugar para nosotros los creyentes que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Como nuestro Salvador personal, como nuestro Salvador personal, Señor Jesús, entra en mi corazón, quédate en mi corazón, quédate en mi corazón, para siempre. Escribe mi nombre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo no quiero perderme. En ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo y vivir contigo, eternamente y para siempre, en la Patria Celestial. Señor Jesús, Señor Jesús, salva mis amigos, salva mis amigos, injértame en la familia de Dios, dame el gozo de la salvación. Señor Jesús, Dios mío, recíbeme como tu hijo, yo te recibo, como mi Padre, eternamente y para siempre, soy salvo, soy de Cristo, he creído de todo corazón, que Jesús, que Jesús murió para salvarme, de ese infierno terrible, y resucitó al tercer día, para darme vida eterna. Confieso a Jesús, confieso a Jesús, confieso a Jesús, como mi Salvador, mi único Salvador, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree. Oh gloria a Dios, soy salvo, yo pertenezco, yo pertenezco, a la familia de Dios, mañana cuando muera, vendrán los ángeles de Dios, a buscar mi alma, para llevarme, a la Patria Celestial. Soy de Cristo, soy salvo, que lo sepa el mundo entero, soy de Cristo, para siempre, amén.